¿Y la araña? ¿Radioactiva? ¿Qué me está sucediendo? Siento que la araña me está permitiendo todos sus poderes Me siento poderoso Me siento sabroso Me siento peligroso Me siento Muerto a las 17 y 45 Porque esto señores No es una película ¡Vamos! Ya no puedo Siente bien ¿Qué pasó? Vamos, vamos ¡Vamos! 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 ¡Aviva! ¡No me tengo que estar ahí! ¿Mario, estás seguro? ¡No! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Aviva! 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 Ayuda, ayuda Por cien por cien por favor Que paso, no paso? Ayuda, no me cueste peligro por favor Vámonos ¿La contaste? Si Pide ayuda, pide ayuda Por cien por cien por favor Que paso, no paso? Ayuda, no me cueste peligro por favor ¡Oye! ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está!